Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Luis Bell. Ahí arriba, en ahí que está en pantalla, les dejo el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Ella era Luis Bell. Nació en 1972 en Adelaide, Australia. Luis nació en la ciudad de Hackham West, al sur de Adelaida. Era hija de Colin y Denise Bell. Además, tenía una hermana menor llamada Rachel. Debido a la corta edad que tenía cuando sucedieron los hechos, no tenemos mucho para contar sobre ella. Luis asistía a la escuela local y siempre se la conoció como una niña extremadamente tímida que le costaba socializar con sus compañeros. Durante los primeros años de escuela prácticamente no tenía amigos y cuando era la hora de recreo solía quedarse adentro con los maestros ya que se sentía más cómoda con los adultos que con los niños de su edad. También padecía de asma, por lo que siempre debía estar con cuidado de no agitarse y tener consigo su inhalador. Llegando a la edad de 10 años, empezó a ser un poco menos introvertida y ya tenía más contacto y relación con sus compañeros. Las actividades extraescolares ayudaron mucho a desarrollar su capacidad de relacionarse con los demás niños, en especial los campamentos y el equipo de básquet del cual ella formaba parte. Se acercaba entonces el fin del año 1982 y, por consecuencia, el principio del 83. En ese periodo, Luis disfrutaba de sus vacaciones, luego de un gran año escolar y de un gran desempeño en el equipo de básquet junto con su familia. Es bajo este contexto, entonces, que pasamos al día de los hechos. Era el 3 de marzo de 1983, un día como cualquier otro en la casa de los Bell. Luis y su hermana todavía estaban de vacaciones, así que pasaron el día jugando entre ellas. Luego de la cena, fueron ambas a su habitación a acostarse. Su madre pasó a verlas y darles las buenas noches antes de ir también a la cama. Allí notó que la ventana del cuarto estaba abierta, así que la cerró y se despidió de sus hijas cerca de las 10 de la noche. Por la mañana, su madre se despertó muy temprano, a eso de las 6, ya que debía prepararse para ir a trabajar. Antes de irse, pasó por el cuarto de las hijas para ver que todo estaba bien. Ahí fue cuando notó que Luis no estaba en su cama. Inmediatamente comenzó a buscarla por el resto de la casa, el baño, en el lavadero y en la cocina, pero no se encontraba en ningún lado. Pasaban los minutos y los nervios eran cada vez mayores. Fue a despertar a su esposo y le dijo que Luis no estaba en la casa. Este inmediatamente salió y comenzó a buscar por los alrededores. Incluso fue hasta el colegio de Luis para buscarla ahí, pero seguía sin aparecer. En ese momento, entonces, dieron aviso a la policía, quienes comenzaron a buscar a la chica inmediatamente. La policía empezó un operativo masivo debido al gran riesgo que corría Luis por su desaparición. No solo por su corta edad, sino también por sus condiciones médicas, porque tenía asma. Analizaron la casa y se dieron cuenta de que la ventana de la habitación de Luis se encontraba abierta. Otra vez. En un primer momento no se notó que hubiera una entrada forzosa, por lo que se pensó que Luis habría abierto esta ventana por su propia voluntad y salido ella misma a la calle. Se organizó entonces uno de los mayores operativos de búsqueda en la historia de la ciudad, donde participaron varias fuerzas policiales, bombelos, rescatistas y varios voluntarios entre los que se encontraban vecinos y familiares de Luis. Las intensas búsquedas, lamentablemente, no dieron resultados. Para esta altura, era casi una confirmación que Luis no estaba perdida y que había sido secuestrada. Piensen que si se hubiese escapado de alguna parte por su cuenta, porque tenía curiosidad por algo o lo que fuese, probablemente lo hubiesen encontrado en alguna parte lastimada o, lamentablemente, muerta, pero en algún lado perdida. En este caso, no se la podía encontrar por ninguna parte. El caso comenzó a hacerse más conocido en los medios. Sin embargo, por recomendación de los investigadores, la familia no dio notas a la prensa durante los primeros días. Pasadas las semanas y sin ninguna noticia, el padre dio sus primeros testimonios a la prensa pidiendo que si alguien tenía a su hija, por favor, no le hiciera daño y que la devolviera. El cura del pueblo incluso se ofreció como intermediario para que el captor hablara con él, prometiéndole que no lo delataría. Pasadas dos semanas de la desaparición, ocurre uno de los sucesos claves del caso. Una vecina, al parecer al azar del barrio, recibió una llamada de una persona que aseguraba tener a Luis captiva. También decía que la niña necesitaba atención médica debido a las lesiones que tuvo por los abusos sexuales que él había cometido. También explicó que eligió un número al azar del barrio para hacer la llamada para evitar que lo rastreen. Esta vecina dio aviso inmediatamente a la policía. La llamada podía ser tranquilamente una de las tantas pistas falsas que habían recibido en los días anteriores. Pero esta vez, este hombre dio una prueba de que no estaba mintiendo y es que dijo que en la esquina de las calles Beach Road y Main Street encontrarían los aritos de Luis. Cuando la policía fue hasta este lugar, efectivamente encontró unos aritos y la familia de Luis los reconoció. El secuestrador se estaba intentando comunicar, así que la policía puso todos sus esfuerzos en encontrarlo. Se intentó rastrear de dónde provino la llamada, pero no fue posible. Lo único que se sabía del secuestrador es que, según el testigo que recibió la llamada, tenía un acento europeo y que tenía un amplio vocabulario. El próximo contacto del secuestrador fue a través nuevamente de esta vecina. Dejó el pijama de Luis, un pijama amarillo con flores, en la entrada de la puerta de esta vecina. Ella, la primera vez que lo vio, pensaba que era un pedazo de tela que alguien había tirado y no le dio ninguna importancia. Al salir nuevamente, volvió a verlo y esta vez lo tomó. Se dio cuenta que parecía una prenda rasgada y estaba húmeda. Al principio no lo relacionó con el caso de Luis, pero luego de unas horas recordó que la descripción de la niña decía que esa noche de la desaparición llevaba un pijama amarillo y nuevamente alertó a la policía de lo que encontró. Los padres otra vez reconocieron el pijama de Luis y la policía se puso a investigar sobre esta pista nueva. Lamentablemente, la vecina no recordaba ver a ninguna persona ese día que encontró el pijama. Incluso accedió a ser hipnotizada para extraer recuerdos, pero esto no dio muchos resultados. Lo único que recordaba era un hombre de estatura media, afeitado con el pelo largo y rubio hasta el cuello, que estaba por allí cerca. La hipótesis de la policía era que el secuestrador había estado merodeando por los alrededores para asegurarse de que el pijama sea recogido. El cual, por cierto, presentaba restos de alga y tierra. Cuando se hizo un análisis de laboratorio del pijama, dio como resultado la presencia de microorganismos que solo se pueden encontrar en un río en particular. El río Onkaparinga, cuya terminación se encontraba a unos 8 kilómetros de la casa de la familia Bell. Los investigadores hicieron búsquedas en esta zona para ver si encontraban alguna evidencia, pero no se halló nada. Luego de esto, el secuestrador no volvió a tener ningún contacto ni dar nuevas pistas, y el caso poco a poco se fue quedando estancado. Para finales de 1983 surgió un inesperado testimonio que llevaba el caso a un nuevo sospechoso. Se trataba de Raymond John Giesin, un hombre de 36 años que estaba en prisión por cometer abuso sexual contra menores de edad. Cuatro compañeros de prisión aseguraban que Giesin les había confesado que él fue quien secuestró y asesinó a Luis. Y esto no parecía una mentira para llamar la atención, al menos no simplemente eso, porque Giesin vivía apenas a 5 cuadras de la casa de Luis cuando sucedieron los hechos. Tenía relación con la familia Bell y era un aficionado de la pesca que solía frecuentar el río Onkaparinga. Todo esto sumado a sus antecedentes de abuso sexual lo hacían el sospechoso perfecto. De hecho, la policía lo tenía como persona de interés desde que se iniciaron las investigaciones, pero ahora con las confesiones de sus compañeros de Zelda tenían más fundamentos para considerarlo sospechoso y posteriormente acusarlo bajo los cargos de secuestro y asesinato de Luis Bell. El juicio se llevó a cabo en noviembre de 1984 y la mayor parte de los argumentos de la policía estaban basados en los testimonios de los compañeros de prisión de Giesin. Sin embargo, de los cuatro testimonios, solamente dos fueron aceptados como válidos para el juicio. Todo lo demás que tenía la fiscalía eran pruebas circunstanciales, como la cercanía al lugar, el hecho de que ella conocía a la familia y las frecuentes visitas al río Onkaparinga. Por su parte, Giesin se declaraba inocente e insistía en que no sabía nada acerca de lo que le pasó a Luis. Finalmente, luego de una larga deliberación, fue hallado culpable por los crímenes y sentenciado a prisión perpetua. El caso parecía resolverse, pero... Menos de un año después de la sentencia y luego de la apelación por parte de los abogados de Giesin, uno de los compañeros de prisión que había dado testimonio, se arrepintió y dijo que Giesin nunca había dicho que él cometió el crimen de Luis. El testimonio del segundo compañero fue declarado por el juez de apelaciones como inventado y sin estos dos testimonios que eran la base de los argumentos por parte de la fiscalía, la sentencia fue revocada y Giesin ya no era considerado culpable del homicidio. A pesar de esto, igualmente, aunque no fue declarado culpable del asesinato en cuestión, volvió a la cárcel unos años después por abuso sexual infantil. Otra vez. Luego de lo que pasó con Giesin, el caso entró en un largo periodo en donde no hubo grandes avances. En 1986, los investigadores determinaron oficialmente la muerte de Luis y las investigaciones se centraban en encontrar pistas que llevaran al cuerpo o al asesino. Pasaron unos largos 30 años desde la desaparición hasta que en el 2003 se sucede otro hecho inesperado en el caso. Como es habitual en este tipo de casos antiguos, con las llegadas de nuevas tecnologías, en especial las del ADN que ya hemos visto en muchos otros videos, se pueden resolver casos que parecían imposibles. Y es así como un análisis de ADN realizado en el pijama de Luis dio coincidencia con el ADN de Dieter Fenning. Fenning se encuentra desde 1989 con prisión perpetua por el asesinato de Michael Black de 11 años en 1988. Además, había cometido otros delitos como abuso sexual y secuestro de menores. Con esta coincidencia de ADN, Fenning fue acusado por los cargos de secuestro y homicidio de Luis 30 años después de ocurridos los hechos. El juicio se llevó a cabo en el 2015 y duró casi un año debido a que tuvo que ser interrumpido porque Fenning tuvo un ataque al corazón y debió ser atendido y rehabilitado en el hospital durante varias semanas. El juicio fue bastante parecido al del 85 con Gisin. Había dos testigos claves que eran compañeros de prisión de Fenning que aseguraban que él les había confesado que asesinó a Luis y hasta incluso que su cuerpo estaba enterrado junto con el de Michael Black. Que por cierto, ninguno de los dos cuerpos fueron descubiertos hasta ahora. También había mucha evidencia circunstancial. La hija de Fenning asistía a la misma escuela que Luis. De hecho, eran compañeras de equipo en básquet. Por lo que Fenning conocía a la víctima y conocía dónde vivía, quiénes vivían con ella, sabía más o menos la información vital para sacarla de su casa. También estaban sus antecedentes. Su tendencia al abuso infantil, el secuestro y el asesinato. Pero sin duda, la mayor evidencia dentro de todo esto y algo que no es discutible era la coincidencia de DN encontrado en el pijama. Por su parte, Fenning defendía su inocencia. Su abogado preparó toda una estrategia para defender a su cliente diciendo que la coincidencia de DN podía ser porque la hija de Fenning estuvo en contacto con Luis. Sin embargo, esta defensa no sirvió de mucho ya que Fenning fue hallado finalmente culpable por el secuestro y homicidio de Luis y sentenciado nuevamente a prisión perpetua. Se podría decir que el caso está resuelto, aunque todavía quedan muchas dudas. Como por ejemplo, dónde está el cuerpo de Luis y el de Michael. A día de hoy, por cierto, lo siguen buscando. O cómo fueron realmente los hechos, entre otras cosas. O si de verdad fue Fenning, aunque evidentemente la prueba de DN y las circunstanciales dan a que sí fue él. Lo que queda entonces es seguir esperando a que en algún momento se descubra dónde pueden estar. Pero como esto sucedió hace tanto tiempo, es difícil que se encuentren. Por varias razones. Además de que en ese tiempo no se tenían rastreadores, digamos. No había GPS. No tenían celulares que pudieran ser seguidos. No hay forma de ver en dónde estuvo en ese momento a menos de que hable un testigo. O a menos de que él lo diga tal vez en su lecho de muerte o por compasión por las familias. Pero bueno, hasta acá llegamos con el caso de hoy. La verdad que las historias que se resuelven con tecnología de ADN me parecen fantásticas. Es una de esas cosas que demuestra cómo vamos avanzando y cómo todo esto se puede resolver cada vez mejor. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes. Acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo. Acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.